Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas sean al séptimo ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el contexto de su 75 aniversario de fundación. En esta ocasión, el séptimo ciclo lleva por lema, raza, género y sociedad en el Gran Caribe, siglo XVII al siglo XX, en nombre de la dirección del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, doctor Marcelo Ocasio Meléndez, que aquí se encuentra entre nosotros, y también como director interino del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, le damos la más que ordenvenida a todos y a todas. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Mayabel Ranero Castro, de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, México. Nos dictará la conferencia titulada Desarrollo del Feminismo en México, Problemas, Demandas y Actoras Sociales, 1916 a 2003. Quisiera dejar con ustedes ahora a mi compañera Magaly Sintron-Botler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que nos presente adecuadamente a nuestra invitada. Muy buenos días y que disfruten la actividad. Gracias. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Mayabel Ranero Castro, quien se desempeña como profesora investigadora de la Facultad de Sociología y en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Estado de Veracruz, México. Su formación académica interdisciplinaria incluye una licenciatura en Sociología, en 1996, y una maestría en Literatura Mexicana, en 1999, ambas de la Universidad Veracruzana, así como un doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, en España, en 2004. Fue investigadora visitante de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, en México, Distrito Federal, entre los años 2006 y 2008. Asimismo, fue investigadora y docente del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer en la Universidad de Granada, en España, en 2010, como becaria Erasmus Mundus. Hasta 2019, perteneció al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación actuales están asociadas a la sociología histórica de las mujeres en el México moderno y a la historia intelectual de América Latina. Algunas de sus publicaciones en capítulos de libros son las siguientes. Las complejas relaciones entre las mujeres, políticas de población y tecnologías de reproducción, publicado en 2017. La Virgen de Guadalupe como símbolo nacional y transnacional mexicano en 2011. Violencia y mujeres en Veracruz, una perspectiva institucional en 2010. Instituciones de control femenino en el Veracruz colonial 2008 y Enfermedad y control social, mujeres en el Veracruz colonial 2006. Asimismo, es autora de ensayos para revistas como, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera o la lectura en clave romántica del trópico mórbido de 2018. Las mujeres en la revolución mexicana 2011 y mujeres viajeras en 2007. En cuanto a la charla de hoy, la doctora Ranero Castro nos indica que el primer congreso feminista en Yucatán en 1916 fue el inicio formal del feminismo mexicano. Ese momento coincidió con el estallido de la revolución mexicana, que recogió de forma muy limitada las demandas de los grupos de mujeres organizadas que habían participado en la gesta y que paulatinamente se incorporaron en las labores económicas, educativas y gubernamentales de los regímenes postrevolucionarios. La ponente presentará en su exposición la formación del feminismo mexicano, desde los congresos feministas de la península de Yucatán hasta la aprobación de la interrupción legal del embarazo en 2003 en la Ciudad de México. Ello le permitirá destacar las problemáticas principales, como fueron las demandas de igualdad salarial, educativa y política, así como el acceso a la planificación familiar y los recursos anticonceptivos. Destacará las principales actoras que han forjado el feminismo mexicano y la compleja relación con la academia y políticas nacionales. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Mayabel Ranero Castro. Muy buenos días. Es para mí un enorme gusto, un gran honor estar en Puerto Rico, por lo menos de forma virtual. Tanto que hemos soñado con la querida isla y bueno, estamos acá. Le agradezco la invitación a los colegas que nos inviten a festejar el 75 aniversario, que no es cualquier cosa. Entonces vamos a hablar ahora, Miriam, a hacer favor de pasar la presentación. En este gran arco temporal que empieza con 1916, el primer congreso feminista y acaba en 2003-2008 con la aprobación legal de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México. Entonces, Miriam, no sé si me pudieras hacer favor. La sesión pasada que pude escuchar a la maestra Sandra con toda la problemática de Puerto Rico, pues para mí fue asomarme a un mundo muy cercano y lejano para mí de lugares, personas, situaciones. Por ejemplo, cuando hablaba ella de este proceso tan conocido, dije que la ignorancia de uno es muy grande, ¿no? Vamos para la primera. Entonces, en ese sentido, yo voy a tratar de explicar el desarrollo mexicano, pero si hay cualquier cosa que no se entienda, cualquier nombre, periodización, etcétera, pues con todo gusto luego lo... Me comentan y luego lo... La siguiente, Miriam, por favor. Lo comentamos, ¿no? Bueno, este título tiene tres grandes, y sobre todo pensando en los estudiantes, ¿no? Vamos a hablar de problemas, demandas y actoras sociales. ¿De qué se...? Y en este arco temporal, aunque voy a hacer una pequeña retrospectiva mínima, ¿no? Al caso colonial. Nosotros podemos abordar en la historia del feminismo en un país, en este caso México, o por grandes periodos históricos, o por estas cuestiones donde yo quisiera centrar mi atención. Uno, los problemas de las mujeres, de nosotras en mi país, pero con similitudes en otros más de América Latina, incluso en algunos otros espacios históricos, de cómo las mujeres históricamente hemos estado como retiradas de acceder a bienes sociales, a espacios, incluso de ciertos atributos, ¿no? El atributo de humanidad, por ejemplo, el atributo de racionalidad, en fin, es una cosa con la cual hemos estado... hemos estado distantes, ¿no? Esto en cada periodo histórico, cada situación, etcétera, hace que demandar el acceso a estas cuestiones denegadas, pues de ciertas posibilidades, ciertos impedimentos, de ciertos recursos, en fin, ¿no? Entonces, esa complejidad hace que cada una de las... y lo... ¿se acuerdan que la otra vez bromeando? Lo digo en femenino porque somos actoras sociales. Una de las cuestiones que el feminismo una y otra vez dice es que debemos cambiar las palabras con las cuales denotamos un mundo que está también cambiando. Entonces, por eso lo puse en femenino. Las actores sociales del feminismo en México, el feminismo ya llamado como tal en nuestra modernidad, en nuestro tiempo reciente, y todas las precursoras que hemos estado luchando por esto. En México tenemos la siguiente, Miriam, por favor, una precursora brillantísima que es el Juan Inés de la Cruz en el siglo XVI, pero fue un caso excepcional en todos sentidos, ¿no? Entonces, voy a hacer un muy breve repaso por el desarrollo histórico de México. Tenemos primero, en esta línea del tiempo, un gran periodo colonial que abarca tres siglos, desde el siglo XVI, el XVII y el XVIII, cada uno con sus propias características, por decirlo así, dependíamos de la corona española, igual que Puerto Rico, en fin, todo el imperio de España. En el siglo XIX, nuestro país se enfrenta, en 1810, su guerra de independencia de la metrópoli, y todo el siglo, por lo menos las primeras tres cuartas partes del siglo XIX, tenemos muchos problemas de reconocimiento, invasiones de potencias extranjeras, intervención, en fin, ¿no? Hacia el último tercio del siglo XIX, más o menos de 1876, tenemos un periodo que le llamamos República Restaurada, porque después de pelear con las fuerzas de Napoleón III y Maximiliano, es que el grupo de liberales logra restaurar esta república y todas las instituciones que la acompañan, y después ha sucedido por un periodo que conocemos como Porfiriato, por la persona que estaba al frente del gobierno, Porfirio Díaz. La siguiente, por favor. El régimen de Porfirio Díaz es un régimen caracterizado por, sí, cierta pacificación, como llaman los militares del país, cierto crecimiento económico, con mucha dependencia extranjera, pero con mucho autoritarismo. Entonces, el régimen del Porfiriato, justamente el año que se celebra una gran fiesta del Centenario de la Independencia, es que estalla la Revolución Mexicana. Entonces, en esta otra línea de tiempo tenemos el periodo ya de nuestra modernidad, de 1910 a 1921, la Guerra de Revolución Mexicana, donde todo este estadio anterior, pues se pone en duda. Hay una gran participación de las mujeres en la... Bueno, de todas las clases sociales, pero de las mujeres en la guerra revolucionaria. No me puedo detener mucho en ellas, pero por supuesto que estuvieron ahí de muchas formas, de formas militares, periodistas siempre. Acabada la Revolución, en las décadas que van de 1920 a 1930, se empieza a fortificar el Estado y gobierno mexicano en un periodo que se llama nacionalismo revolucionario. Estas labores de consolidación tienen un sesgo ciertamente autoritario. En este momento, si se dan cuenta que se están preparando las conflagraciones, más o menos entre el 30 y el 50, por decirlo así, con el gran problema de la Segunda Guerra Mundial, es que mi país se enfrenta a este desarrollo, por un lado, de procesos industriales en ciertos polos y de concentración urbana. México fue un país eminentemente agrícola hasta los 70, pero este proceso de urbanización empieza, les digo, en estos años 40. Hacia los 70, hacia la década de los 70, 60 y 70, hay una modificación en el Estado o nación mexicano. Este estado fuerte y gobierno que empezó la consolidación de los 30, entra en crisis en lo que en muchos otros países se llama la crisis de este estado de bienestar, que había generado cierto margen de bienestar, de educación, no exactamente de riqueza, sino de repartición de ciertos bienes sociales a una incipiente clase media. Esto entra en crisis en los años de 1970, al mismo tiempo que, por ejemplo, la matrícula universitaria crece. Esto es importante para el surgimiento del feminismo, por eso lo traigo. Veinte años después, en el neoliberalismo, este cambio en los regímenes, no solo de acumulación nacional, sino de relación internacional, dan un giro al desarrollo mexicano. Y en el último momento estamos, no solo con una situación social política diferente, que genera actoras sociales también distintas. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunos hitos de estas líneas de tiempo. Aquí hay unos hitos que quisiera compartir con ustedes. Entonces, en estos tres siglos con los cuales abrimos nuestra línea del tiempo, pues en 300 años se está en un régimen colonial donde la iglesia, por ejemplo, tiene una predominancia importantísima en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Y en este último caso, en lo cultural, aunque digamos que la guerra de reforma trata de ponerle coto a la iglesia mexicana, esto no se logra mucho. Esto tiene mucho que ver, lo vamos a ver después, con la gran pelea por la legalización del aborto. Entonces, en este régimen colonial hay una enorme... La sociedad está dividida por clases sociales, por denotación racial y por grupos exogenéricos. Esta cuestión, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, se empieza a modificar y el régimen Borbón, casi al terminar el siglo XVIII, en 1796, da algunas aperturas educativas y económicas muy importantes. Aquí señalo una, la que se hizo en 1796, para hablar de toda la constricción política, social y cultural que se tuvo en este gran régimen, 300 años. La historiografía lo pone como régimen colonial, pero es muy largo. Para la participación de grupos sociales, de indígenas, por ejemplo, y el impedimento de las mujeres de participar en gremios de oficios controlados. Había muchas actividades económicas de las cuales las mujeres de todos los estratos, sobre todo los medios y bajos, participaban. Pero había el impedimento legal de participar en ciertos gremios. En este año, es que esto se modifica y se le permite a las mujeres estas clases, eran grupos reducidos, estas clases, pues digamos, medias altas trabajadoras, por llevar la definición un poco lejos. Esto genera mucho revuelo, sobre todo en la Ciudad de México, pero logran las mujeres que se les permita entrar al gremio, por ejemplo, de bordadoras, ¿no? Y al mismo tiempo que se le quita la restricción, se permite o se busca que se capaciten para este tipo de labores. Después tenemos este periodo que les comenté, la Guerra de Independencia, 1821, y luego este siglo que les comentaba de muy difícil constitución republicana por las intervenciones extranjeras, ¿no? Vamos con la siguiente, Miriam, por favor. ¿Qué se demanda en todas estas, digo, en estos periodos históricos de cambio social importante? Pues hay demandas de grupos sociales, los grupos de trabajadores, etc. Estas son algunas de ellas, enumeradas de manera más general. Una, como lo que les decía de la modificación de las prohibiciones, es que las mujeres puedan acceder al trabajo remunerado y al justo pago. Lo pongo entre comillas porque digamos que justo pago es algo que todavía un siglo después seguimos luchando, ¿no? Se sigue pagando diferente a las mujeres, igual por los mismos trabajos, ¿no? Otra demanda muy importante relacionada con el anterior es el acceso a la educación, ¿no? Por lo menos en el siglo XIX se peleaba el acceso a la educación básica y en el último tercio se pidió, y los gobiernos republicanos lo hicieron, el acceso a la educación para la realización de ciertos oficios, ¿no? ¿Qué se demandaba también? Si se dan cuenta aquí en el título puse demandas femeniles y feministas, porque el término feminista es un término que usamos más hacia la mitad del siglo XX, pero hay antecedentes muy importantes. Y le puse femeniles por decir que son demandas de grupos de mujeres, ¿no? Otra demanda muy importante que a diferencia de los entornos inglés, francés o de otros países donde la primera demanda es el acceso al voto, al sufragio, a la ciudadanía, nosotros pedimos primero trabajo y educación, ¿no? Para poderse mantener. Aquí en un tercer momento se pide el acceso de las mujeres a la ciudadanía en sentidos amplios y en sentidos estrictos. En sentido estricto sería el acceso al sufragio, a esta capacidad de votar y ser votadas, pero en sentido amplio también el hecho de que se le reconozca a las mujeres personalidad jurídica, es decir, que se pueda acceder a una mayoría de edad. Porque las mujeres durante muchísimos siglos siempre fueron significadas y por su filiación ser hija de, esposa de, hermana de. Entonces, jurídicamente no tenían personalidad, por decirlo así. Por ejemplo, no tenían acceso a la propiedad inmueble. Esto es un poco complicado de explicar porque hubo ciertas mujeres pudientes, por ejemplo, viudas o herederas, donde en cierto sentido tenían acceso a ciertos... la propiedad inmueble, pero en general era una... Por ejemplo, no podían firmar, no podían presentarse en juicios, ¿no? La patria protestar sobre los hijos y el hecho de legitimarlos no era una... no se le permitía a las madres, ¿no? Las mujeres cuando se casaban muchas veces perdían la personalidad, a veces sus propios bienes. Los derechos de las viudas era lo que también estaba en... Entonces, toda esta cuestión que es a lo que me refiero con ciudadanía en sentido amplio, no nada más es el acceso al sufragio, ¿no? Que lo ponemos aquí como casi penúltimo renglón. Posteriormente, tenemos la demanda, ahí sí ya caracterizada como feminista, de esta capacidad de elegir la maternidad, si se quiere o no se quiere ser madre. La manera de aludir a esta capacidad, a esta soberanía sobre el propio cuerpo de las mujeres, pues es difícil de nominar. Aquí le puse la demanda del control del propio cuerpo, la propiedad del mismo, en fin, ¿no? Todo lo que está relacionado con la maternidad, que lo mencionamos, el acceso al aborto legal. Pero tiene que ver también, como se mencionó hace ratito, con la posibilidad de... Ya con los recursos técnicos de la modernidad muy cercana, de los recursos anticonceptivos, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo era la sociedad mexicana, digamos, ya ubicándonos en los inicios del siglo XX? Elegí presentarles esta gráfica porque expresa los muchos grupos en que estaba compuesta la sociedad mexicana. Pero además hasta parece por el claro oscuro. A la derecha tenemos un grupo vestido como de oscuro. Bueno, a empezar tenemos un militar, justamente a la derecha. Luego tenemos un grupo de... Ahora hay que venir una pregunta. Después la recuperamos, los apellidos, ¿no? La filiación, que es muy importante. Bueno, vamos a la imagen. Repito, a la derecha hay como un grupo ahí variopinto vestido de oscuro. A la izquierda ya un grupo social completamente distinto. Además parecería... Es una fotografía interesante, muy linda, porque parecería que estas bipolaridades, como hombres de oscuro a la derecha, mujeres y niños más claro a la izquierda. Las figuras centrales son dos figuras políticas importantísimas en el nacimiento del México moderno. El de oscuro como un bien un poco más alto, si no me equivoco, se parece mucho a Carranza. No estoy muy seguro. Pero lo que sí, el que está un poco... El que está sosteniendo los ramos es Francisco I. Madero, que fue quien justamente luchó contra Porfirio Díaz para acabar su régimen. Con él se abre el proceso revolucionario. Pero si seguimos poniendo la mirada hacia la izquierda, pues vemos la población indígena que era mayoritaria en... La población indígena y mestiza, digamos así, mayoritaria en las primeras tres décadas del siglo XX. Esta es una foto de una recepción a Madero, ¿no? Para hablarles de las diferencias, las enormes diferencias raciales, sociales, de calificación y sexogenéricas, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, este México en construcción en las primeras tres décadas del siglo XX, aquí podemos clasificar o tratar de, ¿cómo decirlo? Hablar de quiénes sean las mujeres trabajadoras, ¿no? De los diferentes grupos sociales, de las diferentes regiones en que el país se compone. México es un país muy grande. Tiene enormes diferencias entre... De todo tipo, geográficas, sociales, culturales, ¿no? Tiene un norte que, por ejemplo, geológicamente es muy seco y tiene una vinculación de todo tipo con Estados Unidos, ¿no? Los grupos originarios se concentraron en el centro, lo que se llamó Mesoamérica, y luego tiene un sur, cuya península de Yucatán, es la que ahorita les voy a comentar, que ese tiene todo un entorno caribeño, ¿no? Entonces, ¿qué es de este gran territorio con muchos grupos sociales? ¿De qué se encargaban las mujeres? ¿En qué trabajaban? Yo casi diría que no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí algunos grupos, ¿no? Las fuerzas productivas en México en los primeros tres décadas eran muy disímiles, desarrolladas hacia cierta actividad industrial en las ciudades. Una gran cantidad de gente que vivía en el campo con labores agrícolas. Unas aquí pongo agrícolas de supervivencia. En México, por ejemplo, se siembra a lo que se llama el complejo milpa. Maíz con otro tipo de calabazas, chiles, tomates. Entonces, este cultivo a escala familiar, digamos, para la supervivencia, lo realizaron durante siglos la población campesina mexicana y en eso la labor de mujeres y niños fue muy importante. No entraba al mercado. Y también había otro tipo de agricultura, agricultura de exportación, algunos de cuyos renglones más dinámicos puse aquí, ¿no? Como azúcar, café, tabaco, por hablar de algunos muy vinculados al mercado externo. Este trabajo de las mujeres, el trabajo que se hizo en la parcela familiar, como el trabajo doméstico, es un trabajo que durante muchos siglos se invisibilizó, pero es un trabajo básico para la supervivencia, tanto el de servicios en las casas como toda la producción de alimentos, la cría de pastoreo, la cría de ganado menor, en fin, ¿no? Entonces, este es un trabajo muy importante de las mujeres trabajadoras agrícolas en estas dos vertientes, ¿no? Pero puse primero otro trabajo que es el de las molenderas, ¿no? Ahorita les voy a explicar con una foto que es eso. Las molenderas eran todas las mujeres que molían todos los granos, el maíz, el chocolate, los chiles, en metate, que era un molino neolítico al ratito, hay una foto por ahí. Entonces, una muy buena cantidad de mujeres trabajaban moliendo, tanto en su casa como alquilaron su fuerza de trabajo para haciendas primero y luego otro tipo de menesteros. Otro tipo de trabajadores eran las tortilleras. Si las molenderas hacen la masa, las tortilleras ya forman la tortilla, que es el maíz, el cereal básico en la alimentación mexicana. Había otras mujeres que eran lavanderas, en fin. Eso digamos que este primer rubro, digamos, de trabajadoras está más asociada a los sectores agrícolas como se ven. El siguiente grupo de trabajadoras ya forma parte de estos desarrollos manufactureros e industriales de las grandes ciudades mexicanas que en ese tiempo ya estaban. La Ciudad de México, un centro de textil cerca de Veracruz, donde yo vivo, y algunos hacia el norte de Monterrey, sobre todo. Había un grupo muy importante de trabajadoras que formaban parte de los textiles, los textiles que se forman en el porfiriato. Otro gran grupo de mujeres, un grupo histórico de mujeres trabajadoras tanto en México como en España, como en otros lados, son aquellas vinculadas a la industria del tabaco, aquellas que hacían cigarros y puros. Y aquí había una diferencia sexogenérica hasta donde tengo yo entendido, sería muy bueno saber otras experiencias. La mayoría de las mujeres trabajaban haciendo cigarros, no necesariamente puros. La experiencia cubana no la conozco muy bien en este sentido, porque es diferente, ¿no? A ver si lo podemos ver. Bueno, ¿qué otro tipo de trabajadoras ya más urbanas, más relacionadas con los servicios fueron las periodistas, por ejemplo, mujeres de clase alta educada, las tipógrafas, las burócratas, el grupo de burócratas mexicanas asociadas a estas actividades comerciales, actividades gubernativas, las enfermeras, no médicas, enfermeras, porque no se permitía en ese tiempo. Y el grupo importantísimo entre las trabajadoras asociadas mexicanas fueron las profesoras, ¿no? Justamente las profesoras son las que formaron el primer congreso feminista. Estas trabajadoras, bueno, por mencionar a las más importantes, por decirlo en términos numéricos, tuvieron diversas extracciones de clase. Eso desarrolló distinta conciencia política que formó o que denotó participaciones diferentes en el desarrollo del feminismo nacional. Aquí hay algunas de sus filiaciones. Hubo grupos de mujeres anarquistas en la revolución y en la post-revolución muy combativos, muy importantes, ¿no? Todavía las leo uno y se estremece de lo que dijeron muchas encarceladas por el régimen porfirista, en fin, ¿no? Un gran grupo de mujeres liberales de todos los sesgos, católicas, comunistas, en fin, ¿no? Es un abanico muy grande. Vamos con la siguiente. Aquí les presento algunas gráficas, ¿no? Un poco para hablar de estas fuerzas productivas. Aquí, por ejemplo, no sé si se alcance a ver. Las mujeres están moliendo, porque la mujer de la izquierda tiene una bola de masa y está moliendo en este metate, en este molino onolítico. La que tenemos en primer plano lo exhibe mejor. El metate es una piedra plana sobre la cual se van moliendo granos, chile, chocolate, todo. Exactamente. La mano del metate es lo que está, la piedra que se muele y abajo está la superficie. Exacto. Un veintipico por ciento de los censos en el porfirato se hicieron los primeros censos de actividad económica y de las mujeres, más o menos reportaban un treinta por ciento de trabajadoras mujeres y una muy buena proporción de ellas eran molenderas. Por eso se los comento. Vamos a ver las siguientes. Estas son varias fotos. Acá, por ejemplo, las vemos en la izquierda, las vemos en línea. Son molenderas en algún lugar, ¿no? Que vienen del metate y se va poniendo la masa en la tabla de enfrente, ¿no? Aquí hay una foto de una familia de un peón mexicano, ¿no? Ocho hijos, ¿no? Para dar idea de los tamaños, ¿no? Vamos con la siguiente. Y aquí vamos a ver unas representaciones de un grupo, les digo, de trabajadoras histórico en varios sitios hispánicos muy, como muy representada en el arte, por ejemplo. Vamos con la siguiente, las trabajadoras del tabaco, las cigarreras, ¿no? Por ejemplo, este es quizá de los únicos grupos muy representados. Por ejemplo, la obra esta de Carmen de Bicet. Carmen había trabajado en uno de los tabaqueras de España, ¿no? Aquí estamos presentando... Creo que hay una antes, no sé, a ver, vamos a ver si... Ahí está, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, a la izquierda vemos la caja de cigarros. No son puros, son cigarros, que es una manufactura. Y es muy importante... Fueron muy importantes los números de trabajadoras del tabaco, las cigarreras, porque fueron los primeros mucho antes de las profesoras, ¿no? Porque es un grupo cuyo trabajo es reconocido. Pero las cigarreras no estaban muy bien, no siempre estuvieron muy bien vistas. Pero es muy importante, les digo, no solo por su número, por su representación, sino por también estas conciencias, no exactamente de clase, pero sí de trabajadoras. Las mujeres trabajaban con los hijos ahí, ¿no? Si se dan cuenta, a la derecha hay una pequeña cuna, ¿no? Vamos con la siguiente. Por ejemplo, una de las dama, la de las mujeres trabajadoras histórica ha sido guarderías. Ahí la de la izquierda no se ve muy bien. Pero a la derecha hay un grabado de Gustave Doré. Miren qué fecha, 1874. Si se dan cuenta, es menos alegre o menos sonriente que la anterior, porque las condiciones de vida no eran, las condiciones de trabajo, perdón, no eran necesariamente bonansibles, ¿no? Pero eran entornos donde las mujeres llevaban a sus hijos. Repito, esta demanda ancestral de mujeres trabajadoras, si son ellas quienes se encargan de la creencia y cuidado de los niños, para ir a trabajar o hay un lugar donde se encargan de su cuidado o lo deben llevar o no se incorporan al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno. Otro... vamos con la siguiente, por favor. Esto que estamos viendo es eminentemente artesana, pero también se incorporan algunas demandas, avances técnicos en la fábrica de tabacos. Aquí les presento una fábrica muy famosa de la Ciudad de México. El buen tono que la fundó un catalán que fue a capacitarse a Cuba y fundó esta gran fábrica, que miren la cantidad de operarias que tuvo, ¿no? 450 mujeres que elaboraban cigarros estilo Havana, ¿no? Ya de ahí denota su cuestión cubana, con una producción de millón y medio de unidades al día. Además, ya para estas fechas, miren, ya está casi acabando el siglo XIX, la industria del tabaco tenía muchas importancias. La simbólica, fumar, era una cuestión así como de cierto estilo. Pero en términos productivos, ya tenía este tipo de maquinaria. Por ejemplo, publicitaban que era cigarros sin pegamento, ¿no? Que era una cuestión. Y tenía asociada un departamento de diseño. Entonces, se puede hablar, no sé, ahora sobre la industria del tabaco, de los cigarros, en muchos sentidos, ¿no? Pero tuvo una mano de obra femenil muy importante. Y algunas demandas, no había sindicatos en ese tiempo, pero algunas demandas de mujeres trabajadoras, por lo menos de la Ciudad de México, tenían muy claro su papel trabajador y demandaban que se les subieran las condiciones, se subieran sueldos y mejoraran las condiciones de trabajo, porque era lo único que las separaba de la servil servidumbre del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, el siguiente renglón económico de las mujeres trabajadoras era ser sirvientas en hogar, pero en condiciones de mucha, problemáticas personales muy severas. Mientras que aquí eran trabajadoras, decían, no somos sirvientes, somos trabajadoras, ¿no? Importantísimo renglón, ¿no? Vamos con la siguiente. El siguiente rubro importante del empleo femenil en el México, del porferiato de México moderno, fueron las trabajadoras textiles, también iguales una de esas. Una manufactura, miren el tamaño, esto es una foto de la fábrica de Río Blanco. En Veracruz, en la zona de Orizaba, Córdoba, se instauró la más avanzada tecnología textil de ese momento, ¿no? Y buena parte de las trabajadoras eran mujeres, ¿no? Entonces, este fue un sector muy combativo. Un grupo de anarquistas asociadas a las textileras fue muy importante, ¿no? La siguiente ya es otro tipo de trabajo, el trabajo de las profesoras, ¿no? A fines del siglo XIX ya se demandaba, se decía que, a ver si me puedo explicar, en la lucha de los liberales con la iglesia, que fue la guerra de reforma mexicana, se decía que se tenía que suplir todos aquellos servicios que la iglesia daba, entre ellos la educación, pero se tenía que dar una educación republicana, laica, y para eso se tenía que aumentar el número de establecimientos escolares y, por ende, de profesores. Pero rápidamente se pasó a profesoras. Entonces, las escuelas para formar profesores, profesoras sobre todo, datan más o menos de 1870 y formaron a mujeres en esta labor, que fue un grupo profesional muy importante por su número, pero también por su símbolo. O sea, las profesoras fue el primer trabajo muy socialmente reconocido, apoyado por el Estado, ¿no? Era bien visto. Hay que decir que el trabajo, por lo menos para la clase media alta en México de las mujeres, se consideraba algo que no era algo decente, no era algo deseable, ¿no? Entonces, el trabajar de profesoras se asociaba a muchas de las labores maternas y sí era, digamos que tenía revestimiento social. Y ya, vamos con la siguiente, se las debía haber presentado junto con las textileras, ¿no? La Revolución Americana inicia en el ramo de los textiles con represiones muy fuertes de una industria minera norte cananea y de la industria textilera de Río Blanco. Esta es una gráfica que les traigo para presentarles la pregunta, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres que fueron trabajadoras muy importantes por el número, pero también por su peso político. En nuestro textil, por ejemplo, aquí no se ve, ¿no? Todo el recuento historiográfico de la Revolución Mexicana no destaca la participación de las mujeres y lo fue. Aquí, por ejemplo, se ve puro sombrero masculino, ¿no? Y no hay, digamos, no vemos a mujeres cuando las suben, ¿no? Por ejemplo, la primera línea de combate de la revuelta de Río Blanco eran mujeres, ¿no? Y de todas formas hubo esa masacre de esa primera línea y hacia atrás, ¿no? Esta panorámica que les quiero presentar de actores y trabajadoras tiene en el Congreso de Yucatán, como es la siguiente, un momento importante porque es con el que abrimos la periodización, ¿recuerda? Porque es el reconocimiento de los gobiernos de este periodo todavía de la Revolución, de la importancia que tenían las mujeres mexicanas para el desarrollo social, ¿no? Entonces, el gobierno de Alvarado hace una convocatoria al primer Congreso Feminista de México para debatir estos temas que hablan de las necesidades del momento, ¿no? Primero, los medios sociales para liberar a la mujer del yugo de la tradición, ¿no? Dos, el papel que le correspondía a la escuela primaria en la reivindicación femenina. Tres, las artes y las ocupaciones que debía fomentar y sostener el Estado para preparar a la mujer para el progreso. El progreso aquí es, digamos, un núcleo semántico muy importante. Y después, y esto ya habla del trabajo, si se da cuenta, todo está vinculado, ¿qué funciones públicas las mujeres podían y debían desempeñar? Entonces, por lo menos en esta parte del gobierno avanzado de los regímenes de la Revolución que anteceden un poco al texto constitucional, ya consideran que las mujeres, o sea, o se establece el papel de las mujeres en el desarrollo de este México que ya no debe estar, como vemos aquí, sujeto a las tradiciones, del cual las mujeres tienen que formar una parte activa, se les tiene que educar para esa parte activa y no solo para varias funciones, ¿no? Vamos con la siguiente. Esta es una visión del Congreso que fue en 1916 en el Teatro Peón Contreras de Mérida. La mayoría fueron profesoras y fueron invitadas del Estado con gastos a cuenta del gobierno del Estado de Yucatán para debatir estos cuatro puntos que ya vimos. Vamos con la siguiente. Este es el gobernador de Yucatán, el varado, quien fue el anfitrión, digamos, ¿no? Y aquí hay algunas de los participantes, ¿no? Esta espero que les guste ese traje típico de la vestiza yucateca, ¿no? Es un traje muy lujoso, de bordado muy especial y la figura central vestida de blanca es Alvarado, un gobernador progresista, ¿no? Que justamente enfatizaba este papel de las mujeres, ¿no? Esta es una foto del 15, es un poco antecesor del Congreso. Vamos con la siguiente, ¿no? Este, entre 620 y 700 mujeres, la mayoría de profesoras, estuvieron en Mérida debatiendo en los primeros meses de 1916, antes del texto constitucional. La constitución heredera de la Revolución es 1917 y esto se antecede, ¿no? Un año más o menos al gran texto constitucional, 13 meses antes del constituyente nacional, se van discutiendo y se van haciendo algunas aportaciones a este gran código civil que todavía nos rige en gran manera. Ha habido reformas, pero en general nos rige. Vamos con la siguiente. ¿En qué contribuyeron todas estas discusiones? Debo decir que no estuvo exenta de controversia, ¿no? Aunque no estaba en el programa que les presenté, por ejemplo, el asunto de la educación sexual, el conocimiento científico del cuerpo de la mujer, el derecho a la educación sexual, etcétera. que, por ejemplo, el Mila Galindo, que fue una destacadísima feminista de inicios del siglo XX, secretaria particular de Venustiano Carranza, desarrollado. Entonces, el término feminista en esta primera década no era necesariamente bien visto, ¿sí? O sea, dentro de las muchas facciones de la Revolución había algunas avanzadas, pero otras muy conservadoras. Entonces, este hecho de que las mujeres estuvieran hablando y se discutieran no necesariamente contaba con el consenso de la población. Pero bueno, es un presente importantísimo, ¿no? ¿Qué aportes hizo para la Constitución Mexicana del 1917? Primero, el concepto de igualdad jurídica de las mujeres a los hombres y su emancipación a los 21 años, o sea, la mayoría de edad para ambos, ¿no? Como segundo punto, el permitir el divorcio absoluto. Voy a decir que si estas son las cosas que se permitían o se implementaban es porque antes no existían, ¿no? O sea, es decir, no había disolución de vínculo matrimonial, ¿no? Como tercera contribución, abrir el espacio de trabajo de mujeres en la administración pública y en la educación normal y para eso propiciar la educación superior, ¿no? Como proyecto, ¿no? Y luego, derecho a la administración de bienes, tutela de hijos e hijas y salario igual a trabajo igual, ¿no? Se dan cuenta es como estas demandas que ya habíamos visto un poquito antes pero que ya estuviesen establecidas en el texto constitucional, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Hay muchas... está en la personalidad la enorme figura del Mila Galindo pero otra importantísima, y con esto nos vamos acercando a la post-revolución actora social del momento, fue Elvia Carrillo Puerto a la que se le denominaba la Monja Roja del Mayá. El Mayá es toda esta región cultural de la península de Yucatán, muy cerquita de Cuba, casi por frente, tiene todo un entorno caribeño. Entonces, Elvia Carrillo Puerto fue hermana de otro gobernador de la península, Felipe Carrillo Puerto, que fueron gente muy avanzada hacia los derechos en general de la ciudadanía mexicana pero específicamente de las mujeres, ¿no? Elvia se mantuvo en la lucha política después que asesinaron a su hermano, se movió de la península de Yucatán hacia el centro del país, y ahí formó parte de varios impulsos ciudadanos, económicos y todo. Vamos con la siguiente. Este periodo post-revolucionario, ¿no? Se trata de incorporar, o sea, estas demandas de la revolución algunas que ya vimos explicitadas en el Congreso y otras de grupos mucho más radicales pero que no se incorporaron a esta visión más o menos, quizá más o menos que más, fueron incorporadas en el nuevo proyecto del Estado nacionalista más o menos entre los 20 y los 30. El desarrollo de las fuerzas productivas del porfiriato más o menos se mantuvo y un crecimiento de los servicios, ¿no? donde las mujeres tenían un puesto laboral importante. Entonces, estos empleos feminizados y lo pongo así porque justamente estaban destinados a las mujeres son algunos de los que tenemos aquí en el aparato gubernamental. Las profesoras de las que ya les comenté, las enfermeras y todo el género de burócratas. Y hubo una política mucho menos clara que el desarrollo de profesoras, enfermeras, que fue el, digamos que impulsar que las mujeres como amas de casa fueran modernas, es decir, que fueran educadas para que sobre todo y en primera instancia fueran buenas madres, que fueran cocineras, nutricias, que cuidaran a la prole, que tuvieran todos estos preceptos de higiene en el hogar, entendiendo el hogar como una especie de micro gobierno, por decirlo así. Entonces, esta es una política que se desarrolla sobre todo en el ámbito educativo de la escuela primaria para las niñas impulsado por las profesoras que formaban parte de la norma. Y hubo una cosa interesante que les quiero comentar. En esta época esa relación con la Iglesia empieza a subir de tono porque la Iglesia quería seguir teniendo los atributos ya no de la colonia, pero sí del siglo XIX de mucho dominio sobre la conciencia nacional y específicamente sobre las mujeres. Pero esto el gobierno lo combatió. Llegaron a tanto las cosas que en 1923 se declaró lo que en México se conoce como la Guerra Cristera, es decir, la pelea del gobierno federal contra los grupos conservadores que decían que luchaban por Cristo Rey. De ahí el nombre de Guerra Cristera, una milicia católica muy violenta y que justamente estaba contra esta modernidad, esta retirada de la Iglesia, tanto del gobierno de facto como de todas las representaciones. Y hubo un renglón muy curioso y muy poco estudiado en mi país que es como el oficialismo, a través de la impulso de los molinos, los molinos mecánicos, fue apoyando, digamos, a las mujeres. Aquí puse el PRI, el Partido Oficialista, que en este tiempo se está formando, se acomodaron desde la revolución, se dice ya los caudillos no deben de... Ya la fase armada de la revolución se debe dejar de lado, tiene que institucionalizarse. Entonces, el partido que durante 70 años el gobierno de México, el PRI, en ese tiempo se están haciendo. Es primero PRN, PNR y luego es PRI. Y uno de los apoyos específicos que se da para las amas de casa es el desarrollar molinos. Y eso, curiosamente, atraía a las mujeres hacia el oficialismo y se quitaban un poco del influjo de la Iglesia. Además, salir a moler, sacaba a las mujeres de los entornos domésticos y las hacía partícipes de algo, algún tipo de reunión, ¿no? Una de las demandas que no se... Además del acceso a la educación, al trabajo, etcétera, una de las demandas que no se cumplió en la post-revolución fue el derecho al voto, ¿no? Y justamente se decía que no se les daba el derecho al voto a las mujeres por el influjo que tuvo el movimiento conservador de los cristeros, donde las mujeres eran para el gobierno en ese momento, un enemigo muy fuerte a vencer, ¿no? Vamos con la siguiente. Esto, pues, ha sido todavía la fecha criticado, ¿no? Que si las mujeres tienen una capacidad política de decidir, o si solamente son un grupo influenciable en un sentido u otro, ¿no? Esta demanda, esta demanda principal del voto fue recogida por varias organizaciones, pero la más importante de ellas fue el Frente, este que tenemos aquí, Frente Único por los Derechos de la Mujer, que del 35 al 39 fue la mayor movilización de mujeres del México contemporáneo. Tenía un abanico, una composición muy interesante, ¿no? Había comunistas, feministas de izquierda, feministas de derecha, liberales, comunes y corrientes, católicas, muchísimas profesoras, etcétera. En términos, digamos, de los grupos de gobierno, había mujeres afiliadas al callismo, que era uno de los líderes del momento, y otras al gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, que en ese tiempo estaba aquí. Con un frente amplio, el Frente Único por los Derechos de la Mujer, logró tener casi medio millón de afiliadas en organizaciones pequeñas en muchas regiones del país. No ha habido una experiencia como esta hasta la modernidad, ¿no? Aquí les presento, vamos con la siguiente, a la persona que lo dirigió durante mucho tiempo. Es importantísima. María del Refugio García Rodríguez, conocida como Cuca Rodríguez, Cuca García, perdón, fue la que dirigió este Frente, una persona importantísima de raigambre comunista. El Frente fue, eso no había dicho, el Frente fue impulsado por el Partido Comunista mexicano, muy pequeño, pero que creció a partir de esta convocatoria de las mujeres. Era una forma distinta de interpelar a las mujeres mexicanas, ¿no? Aquí quería que la conocieran, ¿no? Cuca nació en el 89, murió en el 73, importantísimo en el feminismo mexicano. Vamos con la siguiente. Desgraciadamente, aquí vienen los insabores de hablar del feminismo mexicano. El enorme proceso del trabajo del Frente llevó el otorgamiento del voto hasta el Senado y ahí lo separó, ¿no? Ahí lo pararon, este, porque había una contradicción con otros grupos políticos. Es hasta en 1953 que se da el voto a las mujeres mexicanas, pero no es una cosa, pues, como contradictoria, ¿no? Como difícil, no por un movimiento ciudadano como el que les cuento, sino por una especie de dádiva presidencia, cuando ya la contradicción entre los grupos de poder estaba disuelta, ¿no? Ya con esto, en el 53, nos vamos acercando a la década de los 60, donde ya empieza a haber sujetos sociales de otra índole, no más hacia modernidad, y donde las mujeres empiezan a cuestionar todas estas limitantes de subordinación, de dependencia, de sujeción, a varios niveles, económico, político, cultural, ¿no? Este, en esta década, pues, se cierra con la, con las, el movimiento estudiantil del 68 mexicano, pero también hubo otros movimientos de protesta, los ferrocarrileros, los profesores, los médicos, ¿no? Pero en todos ellos había grupos de mujeres que, digamos, que trataron de incorporarse a la demanda general, pero a veces se decía que sus demandas eran como secundarias a la demanda general. Esto va creando las condiciones para que el feminismo, digamos, que se separe de otros grupos políticos y se, y se constituya como un movimiento con propias, con sus propias, este, requerimientos y demandas, ¿no? Entonces, aquí se critica el, el, el cauce político tradicional para hacer un cauce nuevo, ¿no? Vamos con la, con la siguiente. En esta, en esta década del 70 al 80 es que se conoce el, el nacimiento del feminismo mexicano de la nueva ola, que es un grupo de mujeres de mujeres de origen urbano, de, ya con estudios universitarios, ¿no? No es un grupo, no es un grupo muy grande, son grupos, este, pequeños, que justamente se conforman como, como, como grupos, este, específicos o diferentes por el desencanto de, de su inclusión o participación en otras agrupaciones, este, políticas, ¿no? De esta, de esta época, vamos con la siguiente, ya además con vínculos con otros movimientos feministas como europeos y norteamericanos, este, hay esta, esta, se nutren de otras, de estas visiones, aquí tenemos la famosa frase, ¿no? De estas épocas, ¿no? Lo personal, lo personal es político. ¿Qué quiere decir esto? Este, las, las feministas empiezan a hacer estos, estos vínculos, ¿no? Entre las, los condicionantes sociopolíticos, gran, este, macro, por decirlo así, y la determinación sobre las, las individualidades, ¿no? El feminismo de entonces, ya llamado como tal, tiene varias corrientes, quizá las más importantes es ese, ese feminismo liberal que viene desde fines del diecinueve y las primeras décadas del siglo veinte, pero también un, 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 un influjo del feminismo socialista y comunista, y muy importante. Y se empiezan a hacer estos vínculos en varios tipos de sujeciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, el, el, este feminismo centra su análisis alrededor de conceptos tales como capitalismo, patriarcado, división sexual de trabajo, relaciones de reproducción. De esa manera se ubicaban las bases materiales para la opresión de las, de las mujeres. Es decir, de un estado de cosas en la reproducción económica de la sociedad es que se dan estos, estos sesgos patriarcales, este, machistas y demás, ¿no? ¿Cómo se, aquí, aquí surge algo importantísimo del desarrollo del feminismo que son los grupos de autoconciencia. Es decir, pequeños grupos de mujeres que discuten desde situaciones sociales macro hasta problemáticas individuales y hacen estas vinculaciones entre, digamos que lo macro y lo micro para establecer que muchas de las cuestiones de la vida personal e individual pues tienen atravesada ahí toda la determinación política, ¿no? Los, a los niveles laborales del trabajo, domésticos de la casa, educativos de la escuela, de la vida cotidiana, todos empiezan a hacer esta, esta crítica al status quo, ¿no? Y establecer cómo, como en todas estas áreas había muchos problemas para el reconocimiento de la libertad, la autonomía, el respeto a las, a las mujeres, ¿no? Esta, en este momento de la, del feminismo, el feminismo, este, mexicano, esta manera de, de crecer y de hacer, este, una identidad de, de, de grupo, para algunas autoras es una militancia que se cierra en sí mismo y que tarda un poco en abrirse a otros temas sociales, ¿no? Vamos con la siguiente. Este, hay una priorización de este nuevo, de este movimiento reciente mexicano que hace nuestra compañera, nuestra querida compañera Ana Lau. Este, vamos con la, con la siguiente, por favor. Donde ubica el desarrollo feminista mexicano en tres grandes momentos, ¿no? Creo que la anterior, este, si me haces favor. Es, exactamente, ¿no? Estas son las etapas que establece, este, Ana Lau, ¿no? Un primer momento en estas décadas de los 70 y 80, donde se, se establece como tal, como agente, este, político, donde se constituye y se definen varios, varios grupos con tendencias diferentes, ¿no? Después un, un, en la década de los 80 y 90, un momento de estancamiento, y posterior, este, despegue, ¿no? Eso tiene, tiene que ver, sobre todo, entre los 89 y 90, con la caída del, con la caída del bloque soviético, con el cual muchas feministas estaban, no digo que todas, pero muchas estaban, este, vinculadas ideológicamente, ¿no? En esta década, ahorita lo voy a hacer, lo voy a detallar un poquito más, está la emergencia de mujeres del movimiento urbano popular, sectores campesinos y otro tipo de, de, de actoras sociales que tienen vinculación con el feminismo o no. Y luego un último, un último periodo que, digamos, el, el, el feminismo se abre, de estos pequeños grupos se empieza a abrir y se vincula con otros, con otros grupos sociales, con vinculaciones académicas y gubernamentales y donde entonces ya se modifica la, la, la identidad, la finalidad del, del feminismo en México, ¿no? Vamos con la, la siguiente. Entonces, bueno, aquí, aquí tenemos este, este primer momento, muy influido también por, en, a nivel mundial, por el establecimiento de la ONU de, el, la, la primera conferencia, este, de la, de la mujer que se hace en la Ciudad de, de México en 1975. ¿Cómo era mi país en 1975? Hablando en términos, este, feministas, pues muchos de estos grupos de, de autoconciencia, de autogestión, muy, muy, muy críticos del estatus político al estilo masculino, ¿no? Entonces decía que no eran grupos, no eran grupos verticales donde había una dirección que establecía los lineamientos y las demás seguían, sino se buscaba que fueran grupos horizontales donde todas tuvieran voz y había grandes asambleas y, y todo. Cuando este, este feminismo mexicano, ya dijimos, urbano, sobre todo de filiación universitaria y demás, se enfrenta al, 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 a la conferencia, pues se hace como una, una como sesión, ¿no? Por un lado, el feminismo le puso entre comillas oficial, porque es el, el que está nucleado alrededor de la conferencia en la Ciudad de México y grupos de autogestión que dijeron que iban a ser la segunda, la otra conferencia, ¿no? La conferencia, este, independiente. Pero, a pesar de este, este momento que ha sido muy, pues ha sido valorado por muchas compañías que trabajan la historia del feminismo mexicano, que hay mucho trabajo al respecto, está muy estudiado por sectores, por ciudades, por momentos, en fin. Este, esto sí marca la presencia política del, del feminismo, este, y empieza a haber coaliciones de, de, de mujeres feministas trabajando viejas problemáticas, pero nuevas, nuevas problemáticas también que se, que se, que se designan, que se nominan de manera diferente. Entonces, por ejemplo, aquí en el 76, un año después de la, de la conferencia, la coalición de mujeres feministas hace su, su trabajo de promoción y defensa sobre tres ejes, principalmente. Primero, la lucha por la despenalización del aborto, que trae, o sea, como dije hace rato, no solo es buscar la despenalización del aborto, sino la educación sexual y los medios para llevar a cabo, ¿no? Uno. Dos, la lucha contra la violación, o sea, la violencia sexual en México, como muchos de nuestros países que tenemos, este, traigamos culturales parecidas, es, es muy, muy fuerte, ¿no? Y tres, protección a las mujeres golpeadas. Esto, por hablar de este, de esta coalición, ahorita van a ver que hay otros, otros grupos, ¿no? En este momento, en el 77, como resultado de los trabajos, se presenta un primer proyecto de despenalización del aborto que no, no tiene, es fallido, ¿no? Hay una larga lucha, finalmente se, se logra en el, en 2003 y 2008, pero fíjense desde cuándo, ¿no? ¿Cuántos años por buscar la, la, la legalización del aborto o la no punición del mismo, ¿no? Vamos con la, con la siguiente. Esta etapa que repetimos es la que Analao caracteriza como de despegue, ¿no? del feminismo mexicano, busca, es un amplio de, es un movimiento muy ambicioso, digamos, en términos, este, proyectivos y teóricos, ¿no? Se busca, claro, la liberación de las mujeres en lo económico, en lo político, en lo social, en lo sexual, ¿no? Esto, por ejemplo, marca, hay muchas organizaciones, yo les presento algunas que me parecieron como destacadas, el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer, ¿no? Y aquí tiene otro, otra, otra directiva, ¿no? Van a ver qué es, cuatro, cuatro ejes del Plan de Acción del Frente, ¿no? Una, la lucha por la maternidad voluntaria, que supone, por un lado, la promoción de la educación sexual, del uso de la anticoncepción, de la elección, tanto de actividad sexual como de la, de si se busca o no ser o no madres, ¿no? Por otro lado, las guarderías, que es el apoyo a las mujeres trabajadoras, como dije hace rato. Otra, la campaña contra la violencia sexual en todas sus formas, ¿no? Hostigamiento, insulto, violación, represión a los homosexuales, en fin, ¿no? Violencia sexual vista en sentido amplio. Otra, otra cuestión que tiene que ver con esto que ya hablábamos de las trabajadoras, este, mexicanas, este, muchas de las cuales no estaban protegidas por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Por ejemplo, el enorme grupo de las trabajadoras del hogar, las trabajadoras de la maquila, las costureras a domicilio o las costureras no contratadas formalmente, ¿no? Todas las mujeres que trabajaban en el pequeño comercio, incluso en el comercio ambulante, ¿no? Cierto tipo de trabajadoras de la banca, en fin, o sea, todo el trabajo femenino como si fuese marginal, pero no lo es. Entonces, el no reconocimiento de cierto tipo de trabajadoras en la Ley Federal del Trabajo es, en la legislación, es otro regalo muy importante, ¿no? Una cuestión ya en finales de los 70 y principios de los 80 es enunciar el aborto, el derecho al aborto, como una problemática de salud pública, ¿no? Es decir, se sabe y es que la cantidad de abortos clandestinos que hay es muy fuerte y amenaza y hace que la mortalidad, este, por esta práctica sea, sea muy elevada. Entonces, abordar el derecho al aborto no como un problema ético, sino como un problema de salud pública, creo que lo pone en otras, en otras condiciones, ¿no? Bueno, este, vamos con la, con la siguiente. Entonces, las décadas de los 80 y los 90 marcan un momento de estancamiento, digamos, del movimiento y posterior despegue hacia los 90. Recordemos que en esta, esta época es una época de crisis, ¿no? No solo en México, sino en otros, en otros países. La baja del precio del petróleo, la, el cambio de modelo gubernamental, ¿no? De este incipiente estado de bienestar, la reducción del gasto público, pues hace que los niveles de vida de las, de las mayorías se vean muy afectados, ¿no? Este momento, recuerden, después del 75 en la Ciudad de México, pues se impulsan otras conferencias por la ONU donde no solo se discute la problemática de las mujeres, sino ya hay feministas participando en, 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 en los debates y como representantes gubernamentales, ¿no? A la Conferencia de México del 75 le sucede la Conferencia de Copenhagen del 80, la de Nairobi en el 85 y la de Beijing, donde se hace el mayor establecimiento de los derechos y las demandas del feminismo, ahí sí ya, mundial, ¿no? También en el continente hay, hay encuentros, este, del feminismo latinoamericano y caribeño, ¿no? Vamos con la, con la siguiente. Exactamente. En esta, sobre todo en la época, en lo que consideramos el despegue del feminismo mexicano, hay una ampliación del feminismo de estos grupos como pequeños focalizados hacia, hacia la ampliación a los, al ámbito, por ejemplo, universitario, ¿no? Es muy cerquita de los 90, un poquito antes, un poco después, es que hay programas de estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México, en algunos institutos de investigación, lo que antes no existía, ¿no? Las compañeras viejas dicen que, por ejemplo, una cátedra sobre problemática de la mujer era como impensable en la Universidad Mexicana, ¿no? Al mismo tiempo, se empiezan a crear organizaciones no gubernamentales que se encargan de problemáticas específicas con financiamiento externo, ¿no? Que eso es otro, un ámbito de trabajo muy importante del feminismo, no solo mexicano, sino continental. Pero, justamente por la, por esta crisis en los modelos de acumulación, es que se empieza a crear un movimiento muy importante que es, como su nombre lo indica, el movimiento amplio de mujeres, ¿no? Entonces, el feminismo ya se encuentra con las colonas, con cierto tipo de campesinas, ciertas agrupaciones sindicalistas, en fin. Entonces, es un momento muy importante en la ampliación de miras del feminismo mexicano y de las alianzas con otros agentes sociales, ¿no? Por ejemplo, los solicitantes de vivienda, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, tiene dentro de su dirigencia, dentro de sus bases, gran cantidad de mujeres, ¿no? Entonces, las autoras, específicamente, han establecido que en este momento no solo está el feminismo histórico del que ya les hablé, sino las feministas populares y las feministas sociales. En general, esto es lo que constituye el movimiento amplio de mujeres, ¿no? Entonces, la demanda del... Vamos con la siguiente, por favor. Una de las demandas, además de las cuestiones que les comenté de reconocimiento de cierto tipo de trabajos, la legislación laboral, etc., es el derecho al aborto y a la interrupción legal del embarazo, que es lo que dice aquí. Las primeras, digamos, noticias de esta demanda en México se pueden ubicar en 1930, digamos, pero siempre peleadas por el conservadurismo y la Iglesia mexicana, ¿no? Fue que el feminismo mexicano, al respecto de esta demanda, ha ido creciendo y se profesionalizó. Aquí les comento nada más las últimas fechas, digamos, ¿no? En 1990, me tocó, por ejemplo, de estudiante, el gobierno de Chiapas lanza una iniciativa que es contravenida. Y así podemos mencionar muchas iniciativas, tanto de legislaciones estatales como de la Ciudad de México. Todos son contravenidas porque, a diferencia de los grupos de mujeres que son autónomos y no están, muy poco están avalados, por ejemplo, por universidades y estos, el grupo, el contrincante, digamos, que es sobre todo la Iglesia mexicana, pues tiene todos los recursos, ¿no? Tiene los recursos económicos, los recursos de representación, en fin, entonces ha costado mucho trabajo. Y además tiene la vinculación política con un partido, que es el Partido de Acción Nacional, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos intentos, por eso le puse la larga lucha por el derecho al aborto y a la interrupción legal del embarazo. Estas son las fechas donde se logra, sobre todo en la Ciudad de México. Nuestro país les comentaba que, además de ser muy grande, pues tiene enormes diferencias en los desarrollos económicos, políticos, culturales, ¿no? Y aquí el elemento cultural es importante. El elemento cultural con el trabajo político. Entonces, y aquí nos vamos a centrar en la Ciudad de México, en el trabajo que, el feminismo de la Ciudad de México, que es quizá el más desarrollado del país. En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas, y esto quisiera destacar en dos ámbitos. Una, la Ley de Salud, y otra, el Código Penal. O sea, estos dos ámbitos, de lo sanitario y lo legal, por una serie de condiciones especiales ahí, que la Ciudad de México estaba gobernada por el partido de izquierda en ese momento, y por contradicciones entre este partido, que fue, en ese tiempo se llamaba PRD, Partido de la Revolución Democrática, de izquierda en ese momento, y contradicciones en el otro bloque, en el bloque de la derecha, y el hecho de que la jefa de gobierno de ese tiempo era Rosario Robles y era del partido izquierda, se logra que haya estas reformas, repito, en los ámbitos sanitarios y legales, que permitieran la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Esto es muy importante, este límite de 12 semanas se mantiene. El año siguiente, el 2008, la interrupción legal del embarazo se vuelve legal bajo el amparo de la Constitución mexicana. Esto no, digamos, no podrían ni siquiera platicar los detalles de esta lucha cruenta que ha tenido la Iglesia mexicana y todos los grupos conservadores de México contra este derecho básico de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo y asumir la maternidad libre y soberana. Y el hecho de que, si se da un embarazo no deseado, que este no siga adelante. Esto es una cosa muy importante. Vamos con la siguiente. Esta es la República Mexicana, mi país. Si se da en cuenta, el hecho de que el aborto no sea punible en los 32 estados que compone nuestro país tiene sus matices muy importantes. No es punible y hay como condicionantes, ¿no? Sí hay peligro a la salud de la madre, pero los estados que están en verde, los que son del centro, la franja verde que está frente al Golfo de México es donde vivo, el estado de Veracruz. El puntito pequeñísimo entre la nube morada es la Ciudad de México, ¿no? Arriba, abajo, bueno, estos son los únicos estados donde la interrupción legal del embarazo es a decisión de la mujer, a decisión libre y soberana de la mujer. Esto me parece destacado. En los otros casos, por ejemplo, el estado morado que está hasta el norte, que es el estado de Coahuila, hace muy poco volvió a criminalizar, a ser punible el derecho al aborto. Entonces, esto es el logro de este derecho. Que, repito, no es solo el derecho a la interrupción legal del embarazo, sino toda la serie de medidas que están ahí. Una de ellas es la educación sexual y el acceso a anticoncepción barata, está accesible e informal, ¿no? Es una cosa que hay que enfatizar. Pues, lo que quiero decir es que no está asegurado. Siempre el combate se le declara inconstitucionalidad, se hace un recurso de amparo. O sea, hay una serie de luchas legales que a la fecha siguen haciendo. Vamos con la siguiente. Pero hay unas sujetas sociales ahora muy importantes, son las jóvenes mexicanas. Recordemos que, bueno, desde Argentina para arriba, esta lucha de las mujeres jóvenes, las feministas jóvenes muy aguerridas, ¿no? Por la despenalización del aborto, se llama La Marea Verde, pues, ha venido moviéndolas en constantes. Son sujetas sociales distintas, ¿no? A mí me da muchísimo gusto verlas. Son formas diferentes de actuar políticamente. Por ejemplo, el feminismo de la tercera hora tiene un componente ciber muy importante. Hay una lucha en la calle, pero también una lucha en el espacio virtual. Eso no hay que enfatizarlo, vaya, no hay que dejarlo. Ya no son las feministas históricas, ¿no? Ni el feminismo del movimiento urbano popular. Es un feminismo de otra índole que, repetimos, se mueve en los varios espacios y que tiene capacidades de conexión diferentes, ¿no? Que no se tenían antes. Bueno, aquí tenemos una foto frente a una parte de la Ciudad de México muy simbólica, que es el hemiciclo a Juárez. Entonces, el monumento que se ve atrás de Mármol es una parte importantísima en el mobiliario de la ciudad capital, ¿no? Y, bueno, tiene el panrelo verde, que es símbolo de esta lucha, ¿no? Vamos con la siguiente, que creo que ya es la... Y, bueno, esto sigue avanzando, ¿no? O sea, es decir, así como en nuestro país de la Ciudad de México salió a otros tres estados esta liberalización, digamos, esta legalización, interrupción legal del embarazo para los congresos locales, pues eso es lo que va a seguir avanzando. No... Con muchos obstáculos todavía, ¿no? Si las protagonistas son estas feministas jóvenes, fíjense, son todas jovencitas, el antagonista es un conservadurismo que tiene otras características, ¿no? Pero el feminismo actual, que es una cosa que es muy emocionante y muy gratificante, pues sí ha tenido cierto tipo de aprendizaje, tiene experiencias, ¿no? Experiencias de varios tipos de lucha. Y con eso, pues, nos quedamos... ¿Cómo se terminamos? Nos quedamos, pues, abiertos a las enseñanzas de estos 70 años, digamos, ¿no? De lucha por varios derechos. Este es uno de ellos, con ese quise cerrar. Pero otros frentes, por ejemplo, de las cuestiones familiares, de las cuestiones laborales, de las cuestiones identitarias, muy interesantes, ¿no? Como una visión al futuro, ¿no? Y con eso vamos a terminar por si gustan preguntar, comentar, con todo gusto, ¿no? Siempre el diálogo siempre es importantísimo. Muchas gracias por su atención. Que nos sorbes. Muchísimas gracias, doctora Mayabel Canero Castro. Vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios. Quiero recordar que aquellas personas que tengan alguna pregunta, tal vez demasiado extensa, o que tengan alguna dificultad para escribir en el chat, pueden utilizar el mecanismo, ¿verdad?, de solicitar un turno, lo marcan en el dibujito que está en el centro, en la parte inferior de la pantalla, que aparece una manita. Marque ahí y con mucho gusto, espere entonces a que se les reconozca y se les dé la palabra para que pueda dirigirse directamente a la ponente. Vamos a comenzar con la pregunta que formula la doctora Daphne Martínez Duengo, del Departamento de Inglés de la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto. Ella le pregunta si las mujeres perdían el apellido del padre al casarse. No, no es como el caso francés, donde incluso perdían hasta el nombre, ¿no?, de que era la señora de... No, pero muy recientemente, digamos del 70 para acá, es lo que les comenté que en el 75 hubo muchas modificaciones legales, por ejemplo, el reconocimiento de cierto tipo de divorcio, el estar hablando en su casa, la afiliación de los hijos, y ahora, incluso en cuestiones de registro civil y eso, no se acepta el apellido del... No, digamos del padre, sino del esposo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta concreta es no, pero la cuestión de afiliación de los apellidos últimamente se ha precisado. A lo mejor yo muy... Ya mi generación, yo tengo 53 años, no, nunca usó el D, ¿no? María Juárez de Pérez, no. Ya se usaban los dos, ¿no? Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctora Ranero. Continuamos con la primera pregunta que formula el doctor Marcial Ocasio. Director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas. Le pregunta el doctor Ocasio, ¿considera usted que las mujeres comenzaron su gran lucha feminista en México movidas por su participación en la Revolución de 1910 al 20? Es decir, la Revolución Mexicana. Sí, 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 sí. Es un... Claro, vamos hablando ya de varias generaciones, ¿no? Pero la lucha revolucionaria demostró dos cosas. A ver si me puedo explicar. El poder político y de representación de las mujeres. Hubo incluso militar. Hubo mujeres soldaderas y algunas en mano militar. Muy pocas, debo decir. Hubo otras periodistas. Hubo una que otra diplomática. O sea, demostró, por decirlo así coloquialmente, sus capacidades, que podía. El problema fue que el reconocimiento de esa participación, de ese valor, no se hizo al nivel de lo que se había dado. No sé si me explico. Efectivamente, es un parte de lo que es importante. Comencé con el Congreso Feminista porque fue una cuestión institucionalizada y con el apoyo gubernamental. Pero digamos que todas esas deudas, una de las cuales la más notoria fue el voto, se fueron arrastrando 30 años después, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de las mujeres que participaron militarmente se hizo diferente de acuerdo a las facciones porque hubo varias facciones. Se reconoció a las veteranas, algunas pocas, ¿no? Veteranas de la facción que ganó. Pero a las zapatistas, que era una facción por su radicalidad muy poco querida, se les reconoció como veteranas, pero por su pobreza. Hasta el 70, imagínese. Una mujer que en 1910 tenía 20 años, en los 70, pues ya es una persona de edad muy avanzada, ¿no? Pero sí, el partidario es la participación de las mujeres en la Revolución y en las dos décadas siguientes fue muy importante, doctor. Gracias. Doctor Ocasio, ¿desea usted reaccionar o comentar acerca de la respuesta que le ha dado la doctora Granero? No, no, está muy bien. Muchas gracias. A usted. Ok. Continuamos entonces con... El doctor Ocasio tiene otra pregunta, pero voy a pasar un momentito con la que había formulado el profesor José Camaño, que era previa. Dice, ¿cuál es la situación actual de los movimientos feministas en México? Pues yo diría de mucho crecimiento, maestro. O sea, y es un feminismo joven, además son mis alumnas, por ejemplo, que son muy aguerridas, o sea, que me da mucho gusto porque sí se ve un crecimiento político transgeneracional, ¿no? Y además, este... ¿Cómo decirlo? Este asunto de la cibercomunicación, no sé cómo se dice... De hecho, ya incluso se llama el feminismo de la tercera ola, ¿no? Esto, como muchos otros movimientos sociales que tienen una vinculación, una expresión en las redes, ¿no? Las nuevas tecnologías, pero también en la calle, ¿no? Por ejemplo, en México, en 2019, como la violencia sexual y la desaparición forzada son gravísimas en mi país, pero gravísimas para todos, pero especialmente para las mujeres, ya se perdió la paciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una demostración en la Ciudad de México. Hubo una violación a una menor de edad y el gobierno, en lugar de... Tuvo una mala respuesta del gobierno. Entonces, las muchachas se fueron a la calle y rayonearon toda la ciudad, ¿no? Se les criticó su radicalidad, pero no es para menos. O sea, y una de las pacartas decía, disculpen las molestias, nos están matando, ¿no? Entonces, es un movimiento muy grande de jóvenes. No había tantos jóvenes. Por ejemplo, yo estaba... Yo estuve en la universidad, nada más por hablar históricamente, no por no hablar de mí. Yo estuve en la universidad 86, 90. Todas las feministas eran mayores. O sea, habíamos tres ahí muchachillas, pero no era la masa. Ahora el feminismo es joven, es combativo, es callejero y está informal, ¿no? Y, por ejemplo, y ya este... Yo pienso que la radicalidad ha dado frutos. Por ejemplo, tomaron varias facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, a lo mejor supieron ustedes, tomaron la facultad y dijeron que no negociaban, no quitaban el paro hasta que no negociaron. Y obtuvieron sus demandas, ¿no? Ya ven la burla que se... Bueno, por lo menos acá, cuando se criticaba de que, ah, rayoneaban, vandalizaban los documentos, salía una caricatura de la revolución francesa y la toma de la Bastilla, dice, esta revolución no se hizo sin romper vidrios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, los movimientos sociales tienen muchas formas y niveles. Uno de ellos es la radicalidad y efectivamente se consiguen ciertas cosas, ¿no? No sé si quedó claro. Profesor Camaño, ¿desea reaccionar? En breve, profesora. Antes que nada, muchísimas gracias por su excepcional presentación en la mañana de hoy. Le pregunto, ¿verdad?, la situación actual, porque obviamente acá no vivimos en México, ¿verdad?, y recibimos o consumimos lo que la prensa o los medios de comunicación, en mi caso no nacionales, ¿verdad?, o corporativos, porque yo tengo muchos contactos con grupos progresistas en México a través de las redes, precisamente, y me gusta su respuesta porque lo que yo veo, percibo, y lo que yo comento con mis amistades en Latinoamérica es precisamente que es un momento joven, lo que usted está diciendo, ¿verdad?, mayoritariamente joven y radical. Es lo que uno ve, ¿verdad?, en las redes, lo que uno ve en la calle, lo que uno ve en las intervenciones en organizaciones internacionales o regionales, que son las jóvenes, ¿verdad?, son las muchachas, particularmente, ¿verdad?, con lo que tiene que ver con la violencia directa contra la mujer, que es rampante en todas partes, en unos países quizás más que en otros, y, por supuesto, lo que tiene que ver con la participación de la mujer en unos espacios públicos, ¿verdad?, y en la toma de decisiones. Y es eso, me preguntaba por eso, ¿verdad?, a través de su impresión, pero es lo que yo notaba siempre, es la chica joven, y los chicos jóvenes, porque también hay varones, ¿verdad?, que, por supuesto, apoyan y están constantemente al interior de estos movimientos, las que han radicalizado la lucha, y me parece fabuloso, ¿verdad?, y como usted dice, cuando yo miro la historia del feminismo, por ejemplo, en América Latina o el Caribe, pues en unas generaciones, pues eran las mayores, ¿verdad?, las que dirigían el movimiento, y hoy por hoy son las jóvenes, Puerto Rico es igual, son las jóvenes, ¿verdad?, las que están básicamente en la calle dirigiendo el movimiento feminista, ¿verdad?, y bien radicalizado, y rinde fruto esa radicalización, ¿verdad?, precisamente rinde fruto. Nada, era eso, comparando un poquito lo que sucede acá con México y en otras partes, porque este fenómeno, por ejemplo, que vimos reciente en los 2000 ahora, 2017 y 18-19, con la famosa canción de las chicas, creo que chilenas, ¿verdad?, no me acuerdo el nombre de la canción. El violador eres tú, de las tesas. El violador eres tú, claro. Mi pregunta va por ahí, porque sé que México tuvo mucho impacto en el Zócalo. Claro, lo comento, porque los movimientos de ser regionales se hicieron continentales, entonces ya era México, Perú, Chile, Ecuador, ver un movimiento, no uniforme, pero en comunicación constante, ¿verdad?, y eso me pareció fabuloso, y eso es reciente, ¿verdad?, es lo que antes era regional o muy localizado, ahora es continental. Claro, aquí las redes juegan un parámetro, un papel importante, ¿verdad?, y la comunicación rápida entre todos estos movimientos y la facilidad ahora de movilidad que quizás no había hace 15 o 20 o 30 años, ¿verdad?, eso es importante considerarlo, pero nada, y ven esa dirección desde que hay movimientos que han logrado conectar y hay una sintonía a nivel latinoamericano del feminismo joven, ¿verdad?, joven, que es lo que uno mira, y esta canción creo que es expresión de precisamente esa, ya no regionalización, sino con continentalización, ¿verdad?, del movimiento feminista latinoamericano. Era eso, ¿verdad?, me quería escuchar su reacción y estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, profesora. Me parece que debemos entonces darle paso a la pregunta de la profesora, la doctora Miriam Lugo, porque se vincula con lo que ustedes están hablando en este momento. Miriam, ¿puedes formular tu pregunta? Está en el chat, pero fórmula al aire, por favor. Sí, es por, perdón, sí, es por la misma línea de la reacción de este grupo joven y cómo utilizan los medios, las redes sociales actuales. Yo creo que la manifestación de las chicas en Chile con un violador en tu camino que no solo es levantar su voz, fue un acto coordinado todas, una, al mismo tiempo, cómo esto se viralizó a través de las redes sociales y se reproduzca de la misma manera, era como ver una gran marea y me encanta el nombre de la marea verde porque ya no es el caso individual, sino, mira, esto es exponencial, le ocurre a una, a dos, a tres, a diez, a cien y el hecho de que se reprodujera con tanta velocidad, no solo en el continente, sino a nivel mundial, porque las encontramos en España también, en Madrid, al mismo tiempo, incluso yo creo que hubo un momento dado que se coordinaron en un espacio-tiempo, lo que hizo elevar el acto de indignación, dice, mira, esto hay que atenderlo ya y no es solo mujeres, son mujeres reclamando por seres humanos, porque la violencia cubre todos los géneros. Sí, aparte que la canción es fabulosa. pero como dice el maestro, sí, es muy duro. Sí. Adelante. ¿Algo más que quieran comentar sobre este pequeño diálogo antes de continuar con la próxima pregunta? ¿Alguien en el público que quiera aportar algo sobre este diálogo que han tenido la ponente y los dos profesores? Si me permiten, es Carmen Julia Rodríguez que se acabó de poner en el chat el enlace electrónico a la canción Sin Miedo de las Barrileras en Puerto Rico, que es una reacción a los femicidios y a la reacción de la mayor parte de la sociedad a esta tragedia en nuestro medio. Sí, por desgracia, el violador siempre ha sido tú desde los tiempos griegos y latinos. Lo que pasa es que ahora nosotras somos las beneficiarias de pioneras que lucharon por nuestro derecho a la educación. Cuando en el siglo XVIII los hombres consideraban que era bueno educar a las mujeres para mejorar la educación de los niños, abrieron una caja de Pandora. Una vez empezamos a pensar con nosotras mismas, ya no hay camino atrás. Profesora, muchas gracias. Esta charla ha sido sumamente iluminadora y yo sé que viene de una persona que no solamente habla, pero que ha actuado y ha actuado con valor. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Es muy importante para mí, gracias, muy amable. Muy bien, entonces, si acerca de este diálogo no van a comentar nada más, seguimos con la próxima pregunta que es la fórmula nuevamente del doctor Marcial Ocasio. Dice, ¿sabe usted si hubo discusiones sobre la función de la mujer en la sociedad mexicana durante la Convención Constituyente de Querétaro de 1917? Específicamente de este momento no lo sé, doctor, como que está focalizada o ha estado focalizada nuestra atención sobre lo que pasó en Yucatán porque además Yucatán fue y es una experiencia importante. Yucatán, en Yucatán por ejemplo la península hubo un levantamiento indígena, lo que se conoce la historiografía nacional como la Guerra de Castas que por ejemplo en ningún levantamiento de los muchísimos levantamientos indígenas que hubo en México en la colonia en el XIX ninguno logró acercarse tanto al triunfo como entonces Yucatán es especial pero en ese momento estaba un gobernador que fue alvarado estaba Carrillo Puerto estaba Elvia Carrillo o sea, había una confusión como del apoyo feminista hacia allá un año después en el XVII no sabría decir específicamente me deja una buena tarea le voy a investigar específicamente esto muchas gracias ¿Desea reaccionar doctor Ocáncio? ¿Desea comentar algo? El sonido profesor le agradezco mucho a la doctora su conferencia magnífica especialmente porque yo soy profesor de historia de México acá en la Universidad de Puerto Rico así que esto es algo empapado no mucho pero algo y la convención constituyente en Querétaro fue una algo sin igual realmente en la historiografía en la historia no de México sino de toda América porque fue una convención donde quienes estaban eran militares principalmente hombres y hacen una constitución con unos visos de modernidad de modernidad que no tenía nadie en ese momento y ahorita mismo cuando usted mencionaba el código civil de Carranza hay un elemento ahí por ejemplo el trabajo igual el salario igual para la mujer junto con el hombre más todas las otras elementos que tiene la constitución que le dan unos derechos a la mujer por ejemplo con respecto a las trabajadoras el artículo sobre el trabajo que es fantástico ¿no? donde se le permite a la mujer tener tiempo por si está en gestación con los hombres también a los hombres para que estén con los niños que nacen eso es muy avanzado eso fue avanzadísimo especialmente viniendo de un grupo que uno esperaría que no son tan brillantes en términos de su visión social ¿verdad? como serían los militares especialmente aquellos militares ¿verdad? pero es un tema que me fascina siempre el de la constitución del 17 que ha sido dañada por supuesto durante el neoliberalismo que le han quitado muchísimo de aquel elemento social que traía pero me parece que en la lucha de la mujer aquel momento debe haber sido muy significativo en el futuro ¿qué habrán pensado después? por supuesto pero su charla ha sido fascinante que nos ha permitido quizás mirar un poco cómo eso se tuvo un desarrollo ¿verdad? en el tiempo en la historia mexicana en la historia de la mujer en México que sería bueno mirar los modelos que se están usando para una lucha que se sigue haciendo ahora mismo aquí mismo en Puerto Rico no hay la mujer no tiene el mismo nivel de salario que los hombres en muchas de las profesiones y en los Estados Unidos están peleando las mujeres todavía por eso supuestamente es el país de la modernización pero en ese aspecto no está muy modernizado México ha ido mucho mejor en ese aspecto nada muchas gracias doctora por su participación y gracias a todos los que han estado con nosotros le agradezco yo quisiera comentar algo Magali si me permites sí adelante el congreso de Yucatán ya ve que antecedió 13 meses al constituyente y el efecto en la legislación familiar pues fue destacada ya lo dijimos y esto que comentas sobre las mujeres trabajadoras a ver si no me oigo mal pero estuvo bien pero pudo haber estado mucho mejor pero cuál fue el problema que el trabajo para concebir el trabajo de la mujer como trabajo se requiere una agudeza analítica que no siempre se tiene por ejemplo todo el trabajo y no me refiero solo al trabajo doméstico a los trabajos agrícolas otros trabajos de servicios sino por ejemplo la ley federal de trabajo reconoce a los trabajadores que están contratados trabajadores y trabajadoras que están contratados como tal el asunto es que la informalidad del mercado laboral en México ahora es muy amplia entonces la crítica feminista a la cuestión laboral de la constitución del 17 es muy interesante pero lo que denota es algo que para mí siempre ha sido un mar como decirle complejo pero como si fuera un fantasma el enorme trabajo que las mujeres hemos hecho muy poco reconocido muy mal pagado pero a la vez hay mujeres que trabajan muchísimas horas y ni siquiera se conciben como trabajadoras o sea en términos de concepción subjetiva ya no digamos de aparato o de reconocimiento legislativo o remunerativo entonces eso es un tema muy interesante pero voy a ver específicamente qué pasó a los 13 meses después de Yucatán gracias muchas gracias a la doctora Ranero y al doctor Ocasio por ese diálogo continuamos con las preguntas que están en el chat las fórmulas Raúl Velas que tiene tres preguntas voy con la primera dice puede mencionar nombres de mujeres vinculadas al pensamiento liberal feminista en el siglo XIX vale y se habrá posibilidad de decir las tres preguntas a ver si las puedo conjuntar sí sí por supuesto la primera puede mencionar nombres de mujeres vinculadas al pensamiento liberal feminista en el siglo XIX la segunda puede mencionar alguna propuesta de envergadura de ese movimiento del siglo XIX y la tercera qué medios informativos usaron si necesita que repita algo por favor me lo dice la del medio Magalice por favor sí sí por supuesto la segunda pregunta dice me puede mencionar alguna propuesta de envergadura de ese movimiento del siglo XIX bueno me voy a referir al caso mexicano claro yo creo que así como les presenté a esta a la dirigente del frente Cuca García muy querida por todas las feministas populares como yo yo creo que la figura feminista por excelencia hay muchas pero en términos ya del feminismo como lo entendemos sin duda es que bueno ya se mueve hacia los primeros años del siglo XX es Hermila Galindo Hermila Galindo fue secretaria particular de Carranza y en ese sentido tuvo un influjo diplomático pero Hermila Galindo que estuvo en el Congreso y que tuvo un poco de trabajo previo fue un pensamiento de un avanzado que como se dice se adelantó a su tiempo en términos políticos en términos sexuales en términos cognitivos entonces a mí me parece que es una figura importantísima el siglo XIX en México yéndonos un poco para atrás tiene otras casi todas profesoras por eso les comentaba antes de la formación de la normal de la escuela para profesores que se volvió profesoras porque las mujeres fueron en masa a educarse hubo periodistas muy destacadas entonces periodistas con o sin formación docente pero que fueron profesoras hay muchos muchos nombres a mí me porque acabo de trabajar hace poco que eran muy al estilo de la época un poco literatas un poco poetas etcétera pero hay una figura es Laura Méndez de Cuenca por ejemplo que fue funcionaria de educación de estos 1870 1800 si no me equivoco entonces hay muchos llenosen muy para atrás y con eso digamos que voy a pasar a lo de los movimientos hay dos ¿cómo se llama? heroínas de la guerra de independencia en México que son José Fortis de Domínguez y Leona Vicario ¿no? o sea yendo como de adelante hacia atrás ¿no? ambas educadas en una de las instituciones más importantes de la Ciudad de México que fue el Colegio de Vizcaínas ¿no? un colegio laico que hizo los vascos en la Ciudad de México un colegio digamos que heredero de ciertas tradiciones coloniales pero ya con un flujo laico muy importante ¿no? más o menos digo me da pena porque hay muchos más ¿no? no poder hacer como justicia pero creo que Hermila, Laura y las demás de los movimientos del siglo XIX disculpen que insiste con las profesoras pero no hay un grupo profesional más sólido más claro y más combativo que las profesoras decimonónicas porque no se quedaban solo o sea eran diversas ¿no? por ejemplo hablaban de su identidad profesional como trabajadoras pero también de la formación de las nuevas generaciones en general y específicamente de las niñas ¿no? tenían que ser niñas patriotas buenas madres de educación clásica en fin es muy es muy interesante por ejemplo ellas mismas hicieron algunos libros de texto ¿no? porque algunos muchos de los libros de texto que se usaban no siempre respondían a la realidad mexicana ¿no? y los y los medios informativos este estoy estoy pensando no conozco ahorita estábamos hablando de la comunicación de la red y la velocidad de las nuevas tecnologías pero fuera del periodismo de esa de esa época no conozco otras otras vías me quedo con la me quedo con esa con esa esa pregunta ¿no? por ejemplo el congreso de Yucatán pues es un es un hito de organización y de comunicación pero hacia atrás no no conozco lo voy a lo voy a investigar le agradezco mucho la la pregunta le digo fuera del periodismo no no conozco ¿no? Muchas gracias gracias doctora Barranero ha levantado la mano solicitado un turno entiendo que es Miriam Lugo del Centro de Investigaciones Históricas adelante Miriam con su pregunta con tu pregunta sí tal vez en esa línea además de los periódicos más allá de ver las revistas las revistas de carácter social llamadas femeninas que también de manera soslayada servían de vehículo para ir exponiendo diversas ideas sobre la mujer trabajadora y cómo la mujer iba evolucionando dentro de esa sociedad que también iba moviéndose a unas ideas progresistas sí Miriam tienes razón se llamó incluso incluso así se llamó la revista la mujer moderna ¿no? el hogar mexicano etcétera sí exactamente gracias muchas gracias profesora Lugo por su comentario ayudó a ¿cómo es? a dar una respuesta aún mayor a la pregunta de Raúl Velasquez continuamos entonces con un comentario y una pregunta que formula la profesora Nuria Sayas dice excelente conferencia el tema ciertamente rinde para varias conferencias más y a eso añade la siguiente pregunta ¿qué opinión tiene sobre la legislación en Texas limitando el aborto a sólo seis semanas o la percepción de latidos retando a Raúl versus Wade ¿verdad? el famoso caso que estableció el derecho al aborto en Estados Unidos a principio de la década del 70 le repito la pregunta no Magali gracias si le oí el asunto es que no 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 conozco del caso no quisiera decir aquí una una tengo una opinión personal sobre ese asunto pero no quisiera sobre el asunto de las las semanas y el derecho a la a la gestación pero no quisiera disculpe no lo sé pero no hay ningún problema doctora Ranero continuamos entonces pregunta la doctora Sandra Enríquez México es un país muy católico la pregunta ¿juega la iglesia un papel importante en esta lucha? sí justamente o sea esa es la es por eso les decía que si el protagonismo es de trabajadoras o traccionistas el antagonista es la iglesia la iglesia católica por supuesto y además con una furibundez o sea en la muy fuerte a mí me da mucho enojo porque sé los detalles de algunas cosas que han hecho con el movimiento cristero y algunos casos de niñas violadas a las que se les impidió el derecho al aborto el caso Paulina en México es un caso que dictó jurisprudencia pero efectivamente la iglesia la iglesia mexicana riquísima y millonaria en la colonia que además recordemos que en la colonia la iglesia era cogobernante se llamaba la doble corona es decir la iglesia se encargaba era la banca era la educadora no había registro civil las únicas estadísticas vitales eran de las iglesias en fin entonces todo ese ese poder se trató de lo que les comenté la guerra de reforma se trató de acotar por el establecimiento del gobierno mexicano pero no se no se logró bueno la guerra cristera en México 1920 por ejemplo pues denota digamos que la permanencia del problema a la fecha si este todas las este todos los movimientos contra a favor de la penalización del aborto y la interrupción legal del embarazo el antagonista es la iglesia les voy a poner un ejemplo personal de los muchos pero bueno cuando nosotros vamos al congreso que se va a discutir una ley por suerte ya se logró hace muy poquito ya ven que lo puse hace meses el caso de Veracruz llegamos ahí los estudiantes las profesoras lo que sea al congreso un congreso pequeño el de mi estado y que nos encontramos que afuera hay autobuses rentados por la iglesia y tienen a monjas ocupando las primeras cinco files monjas que tienen ahí cinco horas rentadas entonces lo traigo a cuento porque la disparidad de la lucha es mucha actualmente es un poder primero cultural simbólico luego económico y luego político la iglesia actualmente en México tiene como su brazo político el partido acción nacional reaccionario hasta la médula entonces ese es el problema doctora Sandra Enríquez desea comentar o reaccionar de alguna manera a la respuesta de la doctora Ranero es que hace pocos años fui a un congreso al salvador y de hecho este enseguida pues uno hace muchísimas amistades y no querían que me viniera porque ellas habían este tenían programado un también como una marcha porque habían doce mujeres encarceladas en el salvador por haberse realizado un aborto y quien estaba detrás de todo esto era era la iglesia de hecho yo creo que todavía está prohibido el aborto en el salvador así que de alguna manera los gobiernos confabulan con la iglesia y por eso hice la pregunta no sé si quieren añadir algo a esto una cosita nada más en una república de laica como la mexicana con separación de poderes etc el papel de la iglesia siempre por eso decía creo que incluso lo parafraseaba Simón de Bebo los derechos de las mujeres nunca están dados siempre se están peleando siempre hay que estar reforzando porque el antagonista lo sigue haciendo y como en una república como la nuestra sigue habiendo ajustes el último ajuste que hubo la guerra de reforma que dijo en México siglo XIX la iglesia al templo sin demostraciones públicas de culto y demás y el gobierno pero se pelea y las dádivas y demás luego viene la lucha de los cristeros que les comenté logra el gobierno llegar a un acuerdo con la iglesia mexicana decir bueno te quedas en los templos los colegios religiosos se rigen bajo ley de educación y luego llega el presidente nuestro que es el eje del neoliberalismo actual que es Carlos Salinas de Bortar y modifica la relación con la iglesia y le permite el protagonismo político con formas medio barrocas pero pero tienen el vínculo orgánico con un partido político que es el partido de acción nacional entonces tienen entonces hay como en términos económicos hay una triangulación de recursos Gerard seguramente lo van a negar pero existe entonces en nuestros países latinos donde busca preeminencia católica no como fe sino como política también hay algunas vías extrañísimas por ejemplo en España en España todavía recibían una subvención directa de los impuestos de la iglesia entonces muchos compañeros y compañeras en España a cada rato dicen que se le quite el apoyo presupuestal a la iglesia española en fin entonces es un problema muy muy severo porque además es tiene una cuestión cultural espiritual política y económica entonces está está ligado qué triste que tengamos que decir un problema que tiene tres o cuatro siglos de precedentes pero existe adelante gracias doctor Ocasio acaba de solicitar un turno para expresarse adelante doctor Ocasio sí nada más quería hacer un comentario que me parece que además de lo que ha dicho la doctora Mayabel Ranero el problema fundamental es que lo que se pelea no es por el derecho al aborto sino por el derecho a la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo que eso es lo que se olvida cuando se discute esto en muchos foros no es el derecho a una acción es el derecho a tener poder sobre el cuerpo de su persona que no tienen otras personas que intervenir en la decisión que tiene que tomar la mujer sobre algo que le atañe que es fundamental a la sociedad o sea que muchas veces en la discusión nos vamos siempre a decir por el derecho al aborto no, no es el derecho al aborto es el derecho a que la mujer tenga poder sobre su cuerpo esté empoderada para decidir sobre aquello que ella quiere hacer si las circunstancias en que queda embarazada son negativas ella es la que solamente debe tener ese derecho no la iglesia ni el estado ni el marido ni los padres no, ella así que se olvida que el rol de la mujer es el fundamental el de la mujer y sus derechos que olvidamos cuando ponemos el aborto y eso mismo pasa en el inglés ¿verdad? en lo que está pasando en Estados Unidos el caso de Texas que mencionaba este joven un juez federal acaba de cerrarle las puertas a la legislación que hizo Texas para permitir el aborto para limitar el aborto perdón o sea el juez federal dijo que no podía ponerse en acción esa legislación así que hay una lucha ¿verdad? de las fuerzas federales que apoyan la decisión de la corte suprema versus la decisión de un de un gobierno troglodita como es el de Texas en este momento y es troglodita porque no solamente en eso sino también quieren hacer el muro con México y todas las otras estupideces que se le ocurren perdonen pero yo tengo que decir las cosas como me pienso pues nada muchas gracias no, no, no así es exactamente muy bien ¿alguien desea reaccionar a los comentarios del doctor Ocasio? Carmen Julia acaba de solicitar un turno adelante Carmen Julia Rodríguez estudiante doctoral de Centro de Estudios Avanzados adelante una vez muchas gracias al Centro de Investigaciones Históricas por una charla sumamente relevante y por su paciencia conmigo pero es que están hablando de un tema que me apasiona usted está totalmente en toda la razón profesor es una lucha de poder es una lucha de poder porque la sociedad patriarcal considera a la mujer un ente inferior e incapaz de tomar acciones racionales sin embargo yo siempre me he preguntado ¿dónde estarían los patriarcas sin la labor sin la labor de las matriarcas? número uno no habría humanidad y número dos no habría comida porque el primer agricultor fue una mujer algo que yo quiero comentar porque yo soy católica y soy catequista certificada en los Estados Unidos y en Puerto Rico hay una lucha dentro de la iglesia católica y yo diría que siempre la ha habido uno de mis primeros confesores en Puerto Rico era un madrileño que en Puerto Rico tuvo la osadía de abrir una casa de protección para mujeres embarazadas fuera del matrimonio fueran estas jóvenes o mayores en esta casa se les abrían las puertas y se les daba estas opciones si ellas querían llevar a cabo su embarazo en un ambiente protegido ahí estaba la casa para protegerlas y darles nutrición servicios médicos y apoyo si la mujer decidía esa vía pues tenía otra opción cuando nacía el bebé ella o lo podía conservar o lo podía dar en adopción si lo conservaba se le garantizaba una comunidad donde iba a ser respetada y donde el niño iba a crecer apoyado por una comunidad de amor si no si optaba por el aborto se aseguraba que tuviera el servicio médico y el aborto sano e higiénico al que tenía derecho gracias a Dios en ese momento la década del 70 existía el derecho en Puerto Rico pero también se le proveía el apoyo psicológico porque el aborto no es una experiencia fácil recientemente hace dos navidades pude conectarme otra vez con este santo hombre y en la iglesia había madres con sus niños que se beneficiaron de este beneficio gracias muchas gracias Carmen Julia Rodríguez por su comentario no sé si la doctora Ranero desea reaccionar a lo que ha dicho Carmen Julia o pasamos entonces al último comentario un comentario chiquito antes de porque esto que comentó la compañía de Carmen Julia es muy importante y le agradecemos su participación decía que la iglesia siempre ha tenido digamos dos grandes papeles o dos posturas frente a los problemas de la vida de la gente pobre ministerosa es una de las jerarquías ¿no? de poder de sujeción y de todo y otra aquella iglesia que apoya a los pobres en nuestro continente por ejemplo la teología de la liberación apoya el derecho a decidir de las mujeres hay un grupo de ustedes lo conocen católicas por el derecho a decidir que cuando en la ciudad de México se hicieron todas estas un proceso muy fuerte para la de feministas profesionales de activistas de partidos políticos esto que les comenté entre el 2013 y el 2008 la iglesia progresista de nuestro país que también hay que decirlo también existe como dice la compañera estuvieron a favor y es algo que hay que hay que decirlo porque también existe o sea el papel de las comunidades de base por ejemplo es importantísimo y siempre han sido esta vocación de servicio con el con el ministeroso ¿no? yo quería no quería dejar de reconocer que es importantísimo ¿no? sí adelante antes vamos para sí muy bien vamos a concluir esta sección con un comentario que hace Nuria Sayas la profesora Nuria Sayas dice tengo un compañero de trabajo mexicano que al casarse con una puertorriqueña vive y trabaja en Puerto Rico desde hace unos 12 a 15 años y recuerdo con sorpresa cuando comentó una vez que aquí aprendió que en una entrevista de trabajo o para considerar a una mujer a un puesto no es legal o permitido que se le pregunte si está embarazada y mucho o mucho menos pedirle prueba de embarazo para poder comenzar a trabajar yo no lo podía creer y pregunto si esto es generalizado a todo México qué vergüenza la barbarie ¿verdad? también acá está prohibido pero se ha hecho no puedo en absoluto es generalizado y es ilegal pero en algunos por eso lo que decía el trabajo de las mujeres mucho del trabajo de las mujeres no es contratación es como no está considerado como tal si es de contratación en negro esto cuando no es una contratación es legal entonces bueno aclarar México no es legal no es generalizado pero ocurre en algunas ocasiones se acuerdan cuando bueno esto que decía o sea hay muchas demandas elegí hablar de esta el derecho de la decisión sobre el propio cuerpo y la propia vida pero por ejemplo toda la legislación laboral para las mujeres la protección a las madres trabajadoras las guarderías y todo eso son grandes pendientes pero bueno yo quería enfatizar esto no es generalizado no es legal aunque sucede desgraciadamente y estamos peleando contra eso muchas gracias doctora Ranero profesora Núria Sayas desea reaccionar o comentar algo más sobre este tema no me contesta en el chat que no que muchas gracias bueno pues entonces damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios agradecemos a la doctora Mayabel Ranero Castro por su excelente presentación y por la participación ¿verdad? en esta sección de preguntas y comentarios así como al público que también se expresó tanto en el chat como a través del micrófono y pasamos entonces la palabra a mi compañero Josué Camaño para la despedida cierre de la actividad adelante Josué muchísimas gracias Magali antes de finalizar con la actividad nuevamente le damos las gracias a la doctora Mayabel Ranero Castro por haber primero que nada aceptado participar del séptimo ciclo de charlas del centro de investigaciones históricas y en segundo lugar por su excelentísima exposición esperamos que en un futuro pueda volver a compartir con nosotros estos temas ¿verdad? en estos espacios o en otros que que elaboremos al público presente muchísimas gracias por haber sacado de su tiempo para compartir con nosotros y con la doctora Mayabel Ranero no sé si quiera decir unas palabras finales doctora antes de concluir la actividad no pues agradecer a a ustedes la organización del evento a los participantes ¿no? es la manera de conversar siempre nos nos enriquece yo bueno encantada de estar acá ¿no? un abrazo para todos gracias muchas gracias profesor le deseamos muchísimo éxito en su trabajo en su vida en el diario a todos y a todas lo esperamos nuevamente aquí el próximo viernes y a nombre de la dirección del departamento de historia del doctor Marcelo Ocasio nuestro director aquí en el departamento y director interino del centro de investigación histórica muchísimas gracias nuevamente a todos los vemos entonces la próxima semana por este mismo canal pendientes a nuestras redes sociales en facebook y a través del correo electrónico muy buenas tardes a todos y a todas nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo